Hacen, bienvenidos, a lo que se llama, la danza bella A ella le gusta singal, le gusta singal, y lo hace fuerza a ti la A ella le gusta singal, le gusta singal, y lo hace fuerza a ti la A ella le gusta singal, y lo hace fuerza a ti la A ella le gusta singal, y lo hace fuerza a ti la A ella le gusta singal, y lo hace fuerza a ti la ASEG ROSER ASEG